como la doctora Anabel Compress, cirujana oftalmóloga. Lo importante de ella es eso, la parte humana, cómo se identifica con su paciente, con la persona que ella sabe tiene un problema y muchas veces vamos con un poquito de miedo y ella ayuda a que eso sea diferente. Doctora Anabel Compress. ¿Sabe que otro de los dominicanos que ayer le fue muy bien en el béisbol de grandes ligas fue el dominicano Jorge Polanco. Fue uno de los seis jugadores del equipo de los mellizos de Minnesota que se fueron para la calle. Hubo muchos palos ahí. Minnesota enfrentándose a los Orioles de Baltimore que ni siquiera en pretemporada y no logran ganar el equipo de Baltimore. 12 por 7 la victoria sobre los Orioles. Pedro Severino pegó un cuadrangular y Michael Franco debutando ahí me refiero en su nuevo equipo, los Orioles de Baltimore. El dominicano remontó un par de carreras en el equipo de los Orioles de Baltimore. Bueno, buen debut para Franco. Qué bueno. Oscar Hernández, el chino, como le llaman a Teoscar, que también es otro de los jugadores de poder. El año pasado mostró tremenda fuerza con el equipo de Toronto, nativo de Bonao. Disporó cuadrangular, además de eso, es un primero. Hablábamos del poder de Teoscar y es el primero de la pretemporada. Mientras que el franco macorizano Richard Ureña ligó un doble. Vladimir Guerrero Jr. de 3-0 y Albert Pujol conector cuadrangular ante los padres de San Diego. Le ha ido bien a Pujols. Pujols teniendo la atención de mucha gente por la experiencia, la veteranía, porque no ha podido batear 300 desde que fue cambiado al equipo de los Angelinos de Anegen hace ya muchos años. Pero sí ha ganado un buen dinero. Ahora, lo de Pujols y su valor, mucha gente, y no quiero excusarlo, no depende necesariamente, señor Riquelme, de batear 300 puntos. Eso no es tan fácil. Es un hombre que ya no puede correr. Es un tipo de pelotero que ya usted sabe las cosas que ha podido hacer en su carrera. Posiblemente sea el mejor jugador de todo el béisbol en la historia en los primeros 10 años. Luego de ahí, las cosas fueron variando, fueron cambiando, y la edad tiene mucho que ver la parte degenerativa. El cuerpo va sufriendo cambios y perdiendo fuerza. Pero sobre todo a las piernas. Las piernas, y que él no fue tampoco un pelotero que defensivamente se exponía tanto, a pesar de que era una defensa promedio. Y ya tú hablabas del caso de Ronald Guzmán, que aspiraba a un puesto en ese roster de 26 para el opening day del equipo de los Rangers de Texas. Yo recuerdo algo, y quiero compartirlo contigo, porque posiblemente no lo recuerdas tú o mucha gente, cuando la posibilidad de ir al Clásico del Mundo en el año 2021 que correspondía, recuerda que teníamos previsto en marzo del 2021 jugar la versión del Clásico del Mundo. En este caso, se jugó en el 2006, 2009, 2013 y 2017. Sería la quinta versión. La conjetura de que Pujols, que quería ir, que había expresado que quería ir, y el equipo como que no estaba muy, el equipo técnico, la parte de evaluación, aunque no se había designado a un gerente, ya se escuchaban nombres de jugadores que iban a estar ahí. Pero como que Pujols no era una prioridad para el equipo. como tal vez, caramba, ¿qué hacemos con este jugador que quiere estar, que ya lo dijo, pero que posiblemente no encaje con este grupo porque ya no es el pelotero que puede jugar la primera base todos los días o que puede acelerar su proceso de preparación para ir a un Clásico. Recuerda que cuando él tiene que jugar en las grandes ligas te toma un mes y medio de preparación, luego juega algunos partidos, hoy no, mañana sí, pero en el Clásico es diferente. Para ir a ese evento tú tienes que apresurar tu proceso y entonces estar disponible todos los días en caso de que te necesite. Así es. Yo creo que dejarlo fuera iba a ser una falta grande de respeto, pero iba a ser una buena decisión. Bueno, y tomando en cuenta que ya el hombre estaba llegando al final de su carrera, yo creo que debería estar. Lo que pasa es que el roster de 28, aunque nunca se le negó la oportunidad, tú puedes decir cuántos bateadores mejor que Pujols, va a tener el Clásico. Yo creo que posiblemente ninguno, si hablamos de la historia, pero si hablamos de la actualidad, posiblemente muchos sean mejores que Pujols para lo que se requiere, que es un evento de siete juegos, posiblemente una final incluida. Como que era muy apresurada la preparación de un pelotero como Pujols, que venía de una cirugía, que venía de problemas de salud. Vamos a meterte aquí rápido, tú tienes que estar, y además la otra pregunta, porque estar, ok, perfecto, siempre hay uno o dos puestos diferentes, y ya está. Gracias. sincero, me gustaría ver a Pujols. Jugando la primera y todo. Sí, tomando en cuenta Yo no te cuestiono, entiendo que sí, que cualquiera preferiría a Pujols por la experiencia y lo que puede hacer, pero todo va a depender de su situación física porque...